A pesar de los gritos, a pesar del llanto, a pesar de las lágrimas, de las migrantes y los migrantes que transitan la ruta del migrante hacia, entre comillas, el sueño de la estadía americana, el Evangelio nos pone una figura, que es la figura del dinero, de la compra de las personas. A Jesús le pusieron un precio, y a los migrantes, los migrantes también tienen un precio. El llegar a los Estados Unidos tiene un precio. Y está tasado en dólares. Y eso implica quedarse muchas veces sin la casa, porque hay que venderla, o hay que hipotecarla. Hay que empeñarla para poder mandar el hijo o la hija, o para que el padre de familia o la madre de familia se pueda ir. Hay que arriesgarlo todo. Pero ocurre que ya el precio del migrante ya no solamente es el dinero, también hay que pagarlo con la vida. Y aquí están varias fotografías, que están acá, en esta lomita, son las fotos de las personas que pagaron un costo en dólares para poder llegar a la pesadilla americana. Pero pagaron también el costo en dólares para poder llegar a la pesadilla americana. Pero no solamente que pagaron ellos, las familias se quedan con una deuda, con una deuda económica, pero se quedan también con una deuda emocional. Que nunca nadie va a poder pagar, que nunca nadie va a poder ocupar ese afecto, ese amor. Y eso no lo puede dar un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un ser amado. El que decidimos con una oración, el día que decidió migrar, que decidió transitar ese camino incierto. Algunos han logrado el sueño de llegar, no han terminado. Pero yo quiero también utilizar otra figura que no lo hemos leído en el Evangelio de hoy. Yo estoy pensando en Jesús mismo. Y desde antes que naciera, ya él fue migrante en el vientre de su madre, de María, la vida en María. Y eso es como José, migraron a él. Y muy a temprano de edad, está también migrando. Y sabemos la tristeza, conocemos lo que Jesús pidió. Pero yo quiero traer ese recuerdo de Jesús niño como migrante o en gestación y ya migrando, para pensar en las niñas y niños que viajan de manera no acompañada y que se ha dado a conocer como la crisis humanitaria. Y uno oye que 3.700 millones de dólares ha designado el gobierno de los Estados Unidos para atender a esa crisis humanitaria. Y uno se alegra, uno dice, ah, bueno, qué bien, los niños van a ser tratados bien, ¿no? Van a tener un buen lugar. Quizás es para él una política, como decía el padre acá, pero dirigida a ellos. Pero ocurre que los 3.700 millones no están realmente orientados para ellos. Están orientados para más policías, para más camiones, para más cárceles, para devolver a los que lograron pasar. O sea, no hay una perspectiva humana, no hay amor en todo eso. Yo creo que es la esencia de las cosas. Nuestro mundo, nuestro gobernante, de estos países que ya mencionó aquí el padre, tienen que ver este tema con amor. El problema es que parece que el amor no está en las casas presidenciales. El amor parece que no está en las salas de las Cortes Supremas, o de las leyes, o de migración. Entonces queremos lanzar desde aquí, con las gargantas apagadas de estos hombres y de estas mujeres que están desaparecidas, desaparecidos y muertos, desde esas gargantas apagadas, que sean esos gritos, hermanas y hermanos, que están aquí apagados. Retomémoslo nosotros y podamos gritar en su nombre, ¡Justicia! Es hora que brille la justicia, que el sol de la justicia pueda brillar para los familiares de estas víctimas. Basta ya de sacrificio. Llamamos entonces a nuestro gobernante, del Triángulo del Norte, de México y de los Estados Unidos, a pensar este tema con la cabeza, pero también con el corazón, con amor, para que pueda haber un poco de ternura para estas niñas y niños. Cuando uno piensa en un niño, ¿en qué piensa, hermanas y hermanos? Ternura, en sinceridad, en pureza. Pues es la hora, bueno, de cumplir otra vez el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que si queremos entrar en el Reino de Dios, debemos devolvernos todos, como niños. Ojalá que los gobernantes puedan pensar como niños, para que puedan entrar también en el Reino de los Cielos. Amén.